Bienvenidos a todos, el día de hoy vamos a ver el efecto nativo de Logic que se llama BeatCrasher. Es un excelente plugin para distorsionar los sonidos, para generar una estética bien retro, como por ejemplo de la música Chiptune o llamada de 8 bits, y para distorsionar y meter un poco de suciedad a nuestros sonidos. Vamos a verlo. Yo acá tengo uno de los soundtracks que hicimos en su momento en los vivos, que hacemos también acá en el canal de YouTube, y esto es lo que tenemos. Bueno, como pueden ver, es un tema bastante electrónico, pero con algunas sonoridades también orgánicas, y una de ellas podría decirse que es la melodía. Como pueden ver, es unas cuerdas pizzicato y el sintetizador serum, una característica bastante orgánica. Es un sonido bastante rico, con modificación de pitch, o sea, es bastante cómodo. Y eso ahora vamos a tratar de modificarlo, vamos a tratar de hacerlo más simple y también sucio. Y para eso no hay mejor plugin que el BeatCrasher. Básicamente lo que hace es bajarle la resolución a nuestro sonido, agarrar la información y hacer lo que sería el equivalente a un pixelado de una imagen, por ejemplo. Eso hace que obviamente se escuche más sucio o peor, pero que le agregue ese sonido retro o esa característica más distorsionada. Fíjense lo que tenemos acá. Este sería el dibujo resultante de la onda que estamos haciéndole pasar, que en este caso, como tiene una resolución de 24 bits, que es la máxima, es una muy buena resolución. Por lo tanto, el sonido no debería cambiar. Pero cuando empezamos a bajar la resolución a, por ejemplo, 16 bits, la señal empieza a degradarse. Y esto va a ser muy claro cuando estemos en 8 bits, por ejemplo. Ya se empieza a escuchar un poco el ruido. Y más todavía poniéndola en 4 bits. Ya podemos ver directamente los escalones de el pixelado sonoro que estamos haciendo. Además, podemos potenciar este efecto por el hecho de jugar con el downsampling. O sea, hacer que el efecto sea todavía más potente multiplicándolo. Antes de seguir, les recuerdo que tenemos un curso de producción en Logic Pro que es súper, súper profundo. Cubre desde componer la primera nota hasta hacer el mastering final para lograr que tu música suene realmente profesional y con interés. Son 8 clases con más de 7 horas de contenido online en video. Así que no se lo pierdan. Acá se los dejo. Y cada vez se degrada más y más la señal porque hay menos puntos de sampleo de lo que sería la frecuencia de muestreo. Fíjense que es súper interesante también para jugar con automatizaciones. Así que vamos a automatizar algunos pedacitos para generar un efecto glitch. Vamos a asegurarnos de que estén bien a tempo. Vamos a duplicarlo. Fíjense qué interesante lo que se va a generar. Vamos en principio a ponerlo en 16 bits para que haya más contraste. La verdad que es muy interesante si deseamos hacer algún tipo de efecto glitch. Y si quisieran convertir cualquier tipo de sonoridad en una sonoridad más de videojuegos retro o lo que sea, les recomiendo tenerlo en 8 o 16 bits y ponerlo a una buena cantidad de downsampling como 18. Pueden jugar con el clip level para que genere una mayor cantidad de distorsión. Puede darle un poco más de drive también para eso y pueden jugar también con los modos que modifican, aunque sea un poquito, la sonoridad. Yo encuentro el modo clip bastante útil y vamos a escucharlo en 8 bits. Y en 4 Y obviamente, demás está decir que con este hermoso parámetro podemos abrir más la fría o la caliente de cuanto queremos que pase del efecto. Por lo tal, también podríamos usarlo como un efecto glitch o de automatización. Y con este simple plugin podemos convertir todo tipo de sonoridades en algo más retro e interesante. Este soundtrack va a estar disponible en mi canal de soundtracks originales. Así que nos vemos la próxima con más videos y más música. Un saludo.